Felicitar también a doña Yadira Enríquez que hay personas inescrupulosas que se ponen a hablar cuando hay una catástrofe hay gente que son mandadas y esta mujer que yo he salido y Roberto a las 4, a las 3 de la mañana a las calles esa mujer está con nosotros en cualquier parte del país y tenemos la constancia porque doña Yadira es una mujer que trabaja como un hombre no hay personas que por el fanatismo hablan cosas vanas y eso no es bueno entonces si usted cree que el trabajo desarrollado por esta mujer en el plan social de la República Dominicana es un trabajo que es para un hombre y esta mujer ha hecho el trabajo y lo está haciendo felicidades doña Yadira Enríquez quiero felicitar también al presidente ¡Gracias! ¡Gracias!